El calor se ha intensificado en el estado de Zacatecas. En municipios como Tepechitlán, Mezquital del Oro y Trinidad García de la Cadena, el termómetro ha llegado hasta los 42 grados centígrados. En la zona urbana de Guadalupe y Zacatecas, el registro máximo ha sido de 31 grados. Sí, hay un ascenso importante de temperatura. Las temperaturas que se presentaron o se registraron, las máximas fueron de 42 grados. Estamos hablando de la región de Los Cañones, principalmente en Tepechitlán, Mezquital del Oro, García de la Cadena, 39 o 40 grados en la región de Jalpa, 39 grados en la región norte y la zona metropolitana llegó a 31 grados, centígrados. Se irá así lo que resta del mes, aumentando un grado, dos grados, hasta que no se tenga actividad en el Pacífico, humedad y empezamos ya con descenso de temperatura, pero con precipitación. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, hasta posiblemente en dos semanas más. El encargado de la Protección Civil de la entidad, Antonio Caldera, puntualizó que durante la siguiente semana la temperatura se mantendrá y en algunos casos también ascenderá. Se mantiene, seguirá igualmente como hasta hoy. El fin de semana estará totalmente despejado, algo de nubosidad muy aislada y con temperatura ascendente. Bueno, lo que tenemos, la máxima histórica fueron 44 grados, principalmente en el sur. Hasta el momento, bueno, esperábamos nosotros que se llegara en esta temporada a 40 grados, ya lo rebasó a 41 grados, posiblemente llegue a 43 grados algunos municipios. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez. Gracias por ver el video.